... Conoce la cultura y tradición de la mano del folclore vasco. Danzas, competiciones rurales, músicas tradicionales, alardes de mil y un colores y, sobre todo, diversión. Cualquier día del año es perfecto para conocer la contrastada oferta que te ofrece Euskadi. Ya sea pagana o religiosa, en Euskadi no hay fiesta que prescinda de la Euskal Danzá. La fuerza y el ritmo es lo que caracteriza el baile vasco, un baile que, a pesar de variar de estilo y vestimenta, dependiendo del lugar, siempre se realiza al son de chistus y tambores, dos de los instrumentos más característicos del territorio, junto a las triquitixas, panderetas o la chalaparta. Y junto a la música, el deporte. Cualquier celebración es motivo de competición en Euskadi. Así, deportes rurales como la escolaritzá, la pelota o el remo se convierten en los protagonistas de muchas fiestas y celebraciones. Tampoco se puede olvidar la gran tradición guerrera y religiosa que se refleja en la multitud de alardes llenos de color y sentimiento que se vienen desarrollando por toda la geografía vasca. La tamborrada de San Sebastián da el pistoletazo de salida a infinidad de fiestas que salpican todo el calendario anual. Los carnavales son una de las festividades más populares de Euskadi. Los más conocidos los encontrarás en Tolosa. Cualquier antifaz o vestimenta es suficiente para pasártelo en grande en esta pagana celebración plagada de diversión. La noche de San Juan da inicio al verano con una Euskadi llena de hogueras, bailes y celebraciones mágicas vinculadas a la mitología vasca. Cuenta la leyenda que para tener un buen año es necesario saltar la hoguera al menos tres veces. Y nada mejor que calor y buen tiempo para disfrutar de la multitud de festejos que se celebran en los meses de verano cuando numerosos pueblos y ciudades dan rienda suelta a la diversión, tanto en suelo firme como en el agua. Aunque también puedes acercarte en invierno a la fiesta de Santo Tomás y conocer sus deliciosos talos de chistorra. Euskadi ha sabido dotar a todas las fiestas con un toque de distinción. No te pierdas este amplio repertorio y conoce así una de las culturas folclóricas más peculiares donde la magia de la tradición te llevará directo a la diversión.